Hola, mis pequeños leoncitos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy martes, primero de junio del año 2021, vamos a trabajar en el área de matemática. Y hoy día vamos a ver el tema de pesado, liviano. Pesado y liviano. Tiene que ver con la masa de los cuerpos. ¿Ok? Entonces, para eso yo les he traído algunos dibujos. En este caso he traído de, les voy a mostrar, de vegetales, ¿no? Miren aquí. Acá tengo un zapallo. Y en este lado tengo una zanahoria. Entre estos dos vamos a hacer la comparación. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber cuál es pesado, lo voy a observar. Y es este. El zapallo es pesado a comparación de una zanahoria, ¿no? Que vendría a ser liviano. ¿Sí? Entonces, en este lado voy a pegar el zapallo que es pesado. Y a este lado, mi zanahoria. Ahí está, ¿ve? Pesado, liviano. ¿Listo? Ahora, igual, voy a mostrarle. Ahora son animales, ¿ya? Y vamos a hacer la comparación entre estos dos animales que yo les voy a mostrar cuál será pesado y cuál será liviano. Entonces, acá un ratito. Listo. Les muestro. Así. ¿Ya? Tengo un caracol. El caracol es pequeño, ¿verdad? Es pequeñito. Y tengo una gallina. Entre estos dos, si yo hago la comparación, ¿cuál es pesado y cuál es liviano? Ustedes ahí en casita, a ver, si me ayudan. A ver si concuerdan conmigo, ¿ya? En este caso, entre los dos, la gallina es pesado y el caracol es liviano, ¿no? Porque el caracol es más pequeñito y la gallina es más grande, ¿sí? Entonces, si yo cargara, ¿no? Tuviera una gallina ahorita, pues la gallina tiene mayor peso, tiene mayor peso que un pequeño caracol, ¿sí? Entonces, el caracol lo voy a poner aquí porque es liviano, ¿sí? Muy bien. Ahora, acá les voy a mostrar otros animalitos más. Miren, tengo una linda mariposa y un cerdo, ¿ya? Y ahora, ¿cuál será el pesado? Este, ¿verdad? El cerdo es pesado. Si estamos hablando de masa, ¿verdad? Entonces, el cerdito lo voy a colocar aquí y la mariposa aquí. Vamos a poner encima de esto, ¿sí? Ahí está. Pesado y la mariposa liviana, ¿sí? Ahora lo voy a hacer con objetos que yo encontré en mi casa. Por ejemplo, si yo les muestro esta pelota, ¿verdad? Miren. Esta pelota, yo lo cojo, yo lo cargo. Es liviana, es de plástico, ¿no? Es liviana, ¿verdad? Liviana. Y ahora voy a coger otro objeto que también encontré en mi casa. Miren, es una alcancía, ¿no? Es una alcancía, es regular tamaño. Entonces, esto es pesado. Y si yo cargo los dos, voy a sentir la diferencia, ¿no? Liviano, mira, casi no pesa nada. Pero acá lo tengo que agarrar fuerte porque se me puede caer pesado. Esto es pesado, ¿ve? Ya, esa es la diferencia. Entonces, pesado y liviano. Y ahora ustedes también ahí en casita, ya saben, van a buscar objetos también en casita que en la tarde ustedes me van a mostrar. ¿Sí? Mis, esto es pesado. Mis, y esto es liviano. Vamos a hacer comparación sobre estos dos, ¿sí? Pesado y liviano. Muy bien, mis pequeños. Entonces, ahora les mando un beso muy grande a cada uno de ustedes y nos vemos en la tarde. Bye, bye.